Las obras no se detienen. Preocupados por trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos y por el mejoramiento y desarrollo del cantón, la noche del domingo 13 de septiembre nos reunimos con los moradores de la ciudad de Lala Paz, en la cual se expuso los múltiples proyectos que se tiene planteado ejecutar en este sector, que evidentemente ayudarán a mejorar la calidad de vida de quienes viven ahí. Pero el principal y el que he venido esta noche es a decirles a ustedes, si ya desean que lo más pronto hagamos, dependerá también del compromiso que ustedes le ponen. Si me dicen a mí, señor alcalde, ayúdenos haciendo usted todo lo estructural, nosotros ponemos las tuberías, como lo estaba manifestando el ingeniero, tuberías, que quede bien claro, nosotros vamos a recibir un solo centavo, y es la disposición que le hemos dado al director del agua, que no se sirva un solo centavo, sino que se organice, ustedes, si quieren, de nosotros, de las grandes cantidades que hemos comprado tuberías, nos dan un poco más barato, nosotros les damos los contactos, ustedes cotizan, y a pesar de eso pueden cotizar también aquí, y la que les resulte más barato, ustedes compran los materiales, ahí no nos metemos nosotros, nos entregan las tuberías y nosotros empezamos a hacer el cambio de redes de agua. En la reunión se acordó empezar con el proyecto del cantarillado sanitario, obra que por muchos años había sido esperada por los moradores, quienes manifestaron su agradecimiento y colaboración para realizar estos importantes trabajos. Ha sido muy placentero que el alcalde haya tomado esta iniciativa, para con nuestro sector, y esperemos que todo llegue a feliz término. Creo que la mejor manera es autogestión, ahora en estos momentos que es tan difícil que vengan los recursos para hacer las obras, entonces creo que es una buena alternativa que ha tomado el señor alcalde. Seguiremos comprometidos trabajando por el desarrollo de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.